Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy viernes 30 de junio. Estamos a las puertas de otro fin de semana para la alegría, para el descanso, para la recreación y nuestra Policía Nacional garantizando precisamente que ese descanso, esa recreación se den en seguridad. Estará cubriendo 430 actividades entre deportivas, religiosas, ferias, destinos turísticos, culturales, corridas de toros, hípicas, etc. Nosotros queremos referirnos al buen día que tuvo ayer, el buen día con el que amanece hoy, buen paso la integración centroamericana al haber concluido la cumbre de Estado y de gobierno realizada en Costa Rica. Ayer viernes, con buenas resoluciones, buenos resultados. En primer lugar, la designación del hermano expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, como secretario general. Decir que esta mañana precisamente nos comunicamos con él, nos llamó, estuvimos conversando. Va a visitar a nuestro comandante Daniel en los próximos días para seguir hablando de los caminos que debemos seguir recorriendo los países y los pueblos de la región, procurando más integración económica, más integración alrededor de todos los temas que están contenidos en una agenda de trabajo que también se discutió ayer y en todos los consejos de la agenda completa, agenda social, económica, ambiental, estamos hablando de planes de trabajo que de verdad tenemos que garantizar, se cumplan siendo convocados y coordinados ya con el presidente, ahora secretario general, Vinicio Cerezo, cuya amplia experiencia en temas de promoción, de diálogo y consenso y eso es reconocida por todos los países de la región y más allá. Así que nos sentimos contentos de haber respaldado todo este esfuerzo para que el presidente, Vinicio Cerezo, sea ahora el secretario general del SICA y bueno, un proceso que tuvo además, debemos decir, amplio respaldo en Centroamérica. Luego también se pudo elegir o designar a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana al viceministro hasta ayer de Honduras, quiero buscar el nombre completo, es de apellido redondo, pero el nombre completo, no, a ver, quiero encontrar, a ver si lo, este no es. Aquí, Melvin Enrique Redondo, que es el nuevo secretario general de la SICA, respaldado también por todos nuestros países para una gestión de cuatro años. En el punto seis de la declaración de los presidentes se habla también de la rotación geográfica para la Secretaría General del SICA y luego también de lo que serían las candidaturas que deben desde ahora irse presentando. Nicaragua está propuesta para Secretaría General del SICA a partir del 2021. Así son estas agendas futuristas. Estamos en el 2017 y para el periodo que inicia en el 2021 estaría propuesto nuestro país. Entonces, nos felicitamos por todas estas resoluciones que nos ponen un paso adelante en los procesos de integración centroamericana. Queremos también, lo decía yo ayer, felicitar el trabajo, el trabajo ejemplar, ordenado, organizado, que realizaron nuestros compañeros, el general Jales Leven, el compañero también general en retiro, Denis Moncada, durante la sesión de canciller, el general Jales Leven en la sesión de presidente, la viceministra Gilda, que es la coordinadora de todos estos esfuerzos de la integración centroamericana, el compañero viceministro Iván Lar, el ministro Orlando Solórzano, que estuvo al frente de todas las sesiones de la Comieco y que también participó respaldando al hermano Melvin Enrique Redondo para su designación como secretario de la integración económica centroamericana. Buen equipo, excelente equipo de trabajo, también todos los ministros que han estado participando en los consejos ministeriales y que han enviado ya sus reportes de los acuerdos a los que se ha llegado. Hoy está la compañera Anasha Campbell con la compañera Karina en la reunión del Consejo de Ministros y del Foro de Turismo Centroamericano. Karina Ramírez. Compañeros, compañeras, tenemos aquí la actividad de los próximos días. En la cancillería presentarán copias de estilo, las recibirá el compañero Denis Moncada, embajadores concurrentes de Portugal y Filipinas, lunes 3 y viernes 7 de julio. También nos visitará una misión de la organización económica, quienes prepararán junto a los compañeros de nuestras instituciones el nuevo marco de trabajo 2018-2022. Estamos hablando, por ejemplo, los temas de salud, tratamiento contra el cáncer y protección radiológica. Eso es con el MINSA. Inocuidad de los alimentos, con el IPSA, calidad del agua, ineter unán y planificación energética con el Ministerio de Energía y Minas. La OIEA nos ha apoyado mucho en la formación de médicos nucleares y físicos médicos para el tratamiento contra el cáncer. Y, de la mano de Dios, pronto contaremos con el acelerador lineal para atender mejor y con más calidad los tratamientos contra el cáncer. Todo esto con el respaldo de Japón y de la OIEA. Agradecemos mucho esta visita de los expertos Eduardo de la Cruz, Sánchez, mexicano, y Manuel Fernández Rondón, cubano, de la OIEA, que nos visitarán la próxima semana para los temas que hemos explicado. Tenemos unas lindas fotos de la compañera Mónica Robelo, embajadora nuestra ante Italia, saludando al Papa Francisco durante el encuentro de su santidad con los delegados latinoamericanos en ocasión del 50 aniversario de la fundación del Instituto Italo-Latinoamericano. Aquí la compañera Mónica nos explica cuáles fueron las palabras del Papa, y, sobre todo, que el diálogo ha sido el centro de su discurso exhortando al Instituto de Cooperación Latinoamericano radicado en Roma a promover una sociedad más justa, basada en valores. La embajadora nuestra, compañera Mónica Robelo, transmitió el saludo a nuestro pueblo, el saludo a nuestro presidente, el saludo mío, reiterando el compromiso de nuestro gobierno y de nuestro comandante Daniel de avanzar en la restitución de derechos de nuestro pueblo. La presencia en Roma del cardenal Leopoldo Brenes, su eminencia reverendísima, para participar en el consistorio papal, reafirma los valores de democracia, paz y solidaridad de nuestro pueblo, dijo nuestra embajadora, compañera Mónica Robelo. Luego, hermanos y hermanas, tenemos también el planteamiento que nos hace el profesor José Antonio Milán, quien está a cargo de la elaboración de la estrategia de Nicaragua para enfrentar el cambio climático, y nos propone incorporar un párrafo sumamente importante, agregando el principio de equidad de género en esa estrategia. Estamos hablando de que las mujeres somos protagonistas en la producción, la comercialización, la pesca, la agricultura, actividades que reciben los impactos del cambio climático y la variabilidad del clima. Por lo tanto, todas las medidas de adaptación y mitigación deben incorporar los derechos consignados en los diferentes instrumentos legales sobre equidad de género, un párrafo que llevará el documento que está preparando el profesor Milán. El plan maestro, la consulta del plan maestro cristiano socialista y solidario para los gobiernos locales lleva ya 735 encuentros y a ver, queremos ver la cantidad, me es imposible sumar todo esto en este momento, voy a pedirle que lo sume la compañera. Aquí, 1686 barrios y comunidades han sido consultados, 701 barrios, 985 comunidades, y hasta el momento llevamos la participación de 150 mil personas. Vamos a seguir desarrollando todos estos encuentros de consulta y al mismo tiempo encuentros con sectores. Llevamos ya más de 750 encuentros con la participación de 9 mil hermanos y hermanas aproximadamente, entre hombres y mujeres, encuentros sectoriales que se desarrollan desde los gobiernos locales de nuestro país. Parques naturales, llevamos ya en 113 municipios el terreno y el inicio de obra, y no hay uno solo concluido todavía, pero ya vamos avanzando. Aquí, como no, dos municipios ya finalizaron, San Francisco del Norte y San Juan de Nicaragua, felicitaciones. Casas municipales para personas con necesidades especiales en salud, ya cuatro municipios han finalizado su construcción, esto es Somotillo, San Jorge, Ginotepe y San Francisco del Norte. 42 municipios están construyendo, vamos a entregar estas casas a las familias y comunidades de nuestro país en los próximos meses. Sismos en nuestro territorio, tres, todos menores a cuatro grados. Luego, doctor González nos reporta entregando plantechos, morritos y el almendro. También tenemos 11 incendios estructurales en la semana, vivienda, comercio, industria, servicios y transporte. Reporte del compañero Luis Caña, cuatro en basura además y cuatro en maleza. El nuevo galerón del mercado oriental dio mediante, iniciará obras el día de hoy. Una vez concluida el traslado temporal de ocho comerciantes, con la habilitación de esta vía de acceso, se logró despejar, al trasladar a los comerciantes a otro punto, se incorporará a partir de esta noche maquinaria para iniciar las obras de construcción de ese nuevo galerón que es de dos plantas y un galerón modelo. Y la construcción durará aproximadamente seis meses. Nuevo tiangue del maíz inaugurándose este fin de semana en la avenida de Bolívar a Chávez. Ahí van a estar ofreciéndose todas las comidas y bebidas derivadas del maíz. El MINSA realiza Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas y Enfermedades Transmitidas por Vectores, Dengue, Sica, Chikungunya y Febra Amarilla, con expositores de Brasil, Costa Rica y Nicaragua. También cursos de actualización en ultrasonido para detectar tempranamente malformaciones en el bebé y asamblea evaluativa del sector salud en Ginotega. Tenemos también para esta semana que viene Chinandega el martes, Granada el miércoles y Huaco el jueves. Brigadas médicas que se encuentran en nuestro país son seis de España y Estados Unidos y nuestro reconocimiento y abrazo a todos ellos. El Ministerio de Educación realiza hoy el sexto taller de evaluación, programación y capacitación educativa, TEPSE, rehabilitándose también, iniciando las obras en el Centro Educativo Bello Amanecer de Paihuas. Y tenemos cursos que se desarrollan este fin de semana en las escuelas normales, encuentros, cursos y empieza el certamen de oratoria, preparativos para el certamen nacional de oratoria. El Canal 6 ha realizado una cantidad de programas educativos, una lista interminable. Queremos saludar todo ese trabajo que hemos hecho para incorporar al canal del Estado nicaragüense, nicaragüense por gracia de Dios, a la tarea fundamental de la educación y de la calidad en la educación. El MEFCA está desarrollando en estos días ferias de bambú, artesanía y muebles en el Taller Nacional de Ferias y Ferias Municipales, en salud al Día del Maestro. También protagonistas, 700 protagonistas del bono productivo alimentario reciben créditos en los departamentos de Huaco, Río San Juan, Madrid y Granada, el Caribe Norte, Chontales y Chinandega, para adquirir cerdas y aves, así como agregar valor y transformar sus bienes. Orgullo de mi municipio, este Lígina Otega visita a Huaco, este desde el Intur y Noches de Amor en Masaya, Feria Gastronómica del Maíz, este lo reporta el Intur, este fin de semana en Chinandega, y energía eléctrica inaugurándose en el municipio de Villanueva, Comunidad San Marcos Las Pilas, 250 habitantes, esto es en Chinandega, hoy y el día de mañana, Las Mercedes, Sector 1, Los Centenos, municipio de Jalapa, Departamento de Nueva Segovia, programa nacional de electrificación sostenible y energía renovable avanzando. También, compañeros, compañeras, nos preparamos para una cantidad de actos y eventos que se desarrollarán en las próximas semanas, saludando el aniversario número 38 de la fundación de nuestra Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Y a partir de la última semana de julio se realizan los actos y eventos que saludan esa conmemoración. Siempre se inicia con la Fuerza Aérea y nuestra Policía Nacional también realizará el miércoles 12 con nuestro comandante una reunión de salud al 19 de julio, una reunión especial en la que estarán participando la cadena de mandos ampliada de todo el país en saludos al 38-19. Siempre al frente, siempre más allá en paz y victoria, en seguridad, paz y victoria, siempre 19. Compañeros, compañeras, aquí estamos trabajando con alegría y con el orgullo de servirle, tratando de hacerlo mejor cada día. El abrazo a nuestro comandante presidente para todos los hogares nicaragüenses, para todos y cada uno. Esta tarde tenemos reunión de nuestro Consejo Nacional. Un abrazo a todos. El lunes les contamos. Cualquier cosa estamos en comunicación, si Dios lo permite. Gracias.